Y vamos a continuar y vamos a continuar hablando de esa noticia que nos dice los expertos coinciden. La trampa de las elecciones en pleno verano no le valdrá de nada a Sánchez. Dice cinco expertos con distintos perfiles y distintas procedencias han analizado los efectos que pueden tener celebrar las elecciones en pleno mes de julio. Por un lado Michavila dice no se va a hundir la participación. Por otro lado dice que la derecha está hipermovilizada. El señor Acadio Mateo dice que será una participación excepcionalmente baja. Se contradice con el señor Michavila. Hablamos de otro experto en escuelta que dice que quiere convertir la partida normal en una partida relámpago. Y el señor César Calderón dice sin duda afectará la participación el día 23 y por supuesto le critican tanto unos como otros que es una decisión tácticamente cuestionable. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, estupendamente. Don Roberto, ¿usted cree que las trampas electorales de Sánchez van a perjudicarle o se va a beneficiar de ellas o sin embargo todas las trampas que vaya a hacer no van a tener un resultado óptimo para el Partido Socialista? Bueno, no, desgraciadamente no es así. Hay algunas trampas, y ahora mencionaré algunas de ellas, que le han salido muy mal, pero hay otras trampas que le pueden salir muy bien. La primera trampa que le ha salido mal gracias a que todavía hay gente honrada dentro del funcionario español ha sido el tema del voto por corrido. En contra de lo que yo pensaba, sinceramente, porque yo creía que a la Junta Electoral Central la tenía acogotada, pero probablemente les ha considerado tan poco importantes que no se ha preocupado de ellos. Y la Junta Electoral Central ha tomado la decisión que se ha conocido esta tarde, una decisión firme, respecto al voto por correo, de identificar todos y cada uno de ellos, de los votos por correo, con la persona que los entrega y que solo puede entregarse un voto por DNI. Además, ha quedado en el aire, que lo van a discutir todavía, porque la presidenta, que es una persona honrada y que desde aquí transmito el agradecimiento de todos los españoles, ha pedido también y se va a estudiar que los presidentes de las mesas puedan escrutar el voto por correo por separado. O sea, que el voto por correo ya no van a meterlo todo en bloque como si fuera una ensalada, sino que se va a poder saber qué cantidad de votos ha ido hacia el PSOE, hacia el PP, etc. Pues, en principio, tal y como está esta decisión que ha tomado la Junta Electoral Central, donde, por cierto, ni el PP ni Vox han intervenido. Ha sido Transparencia Electoral, un grupo de ciudadanos que se dedican a estos, quienes más han tenido que ver en esta decisión. Pero, efectivamente, es lo que usted dice. El voto por correo ya no es la panacea por parte de Sánchez para poder arrasar en las elecciones. Sin embargo, le quedan otras balas, una suya y otra que viene de otro lado, que si le parece le comento. La primera, que precisamente el último de los encuestados, en lo que usted ha comentado, de libertad digital, lo menciona. Justo la última línea de ese artículo lo menciona. La posibilidad de que el PSOE y SUMAR se presenten conjuntamente. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, primero, todo depende de lo que ocurra mañana con SUMAR. Es decir, si SUMAR se planta de verdad y no llega a un acuerdo con la chusma de Podemos, que son la ex de la ex de la izquierda mundial, y por lo tanto van, independientemente de lo que vayan, bueno, básicamente el Coletas y su señora, que intentan hacer ahí una defensa lumantina. Si mañana se rompe la posibilidad de un acuerdo con Podemos, entonces SUMAR quedaría en una situación muy favorable para poder presentarse, no pactar, no lo confundamos, sino presentarse conjuntamente con el PSOE. ¿Y entonces qué pasaría? Pues señoras y señores, si hacemos caso de lo que dicen las últimas encuestas que se han hecho, la más seria precisamente es la de Arcadio Mateo, es al que más creo de todos los que han hablado ahí, porque le conozco bien y ha hecho encuestas para mí, sé cómo las hace y la verdad es que es el más creíble de todos, mucho más que Michavila, que está al servicio del Partido Popular. Bien, esto, ¿qué es lo que ocurriría, señoras y señores? Pues que sería la lista más votada, SOE más sumar sería la lista más votada por encima del PP. ¿Y qué ocurre? Pues que la ley DONT, esa desgraciada ley que se le ocurrió a unos locos y que, bueno, tantas desgracias nos ha traído y que solo se emplea en España, favorece extraordinariamente al partido más votado. Y, por lo tanto, lo que se llaman restos, que son importantes en las ciudades medianas o provincias medianas y pequeñas, van todos para el partido más votado. Es decir, en este caso, en el caso de que se produzca lo que decía en la última línea del artículo que usted ha leído, un acuerdo SOE sumar para presentarse una lista conjunta, tendrían el mismo número de votos. Pues esto me lo ha confirmado Arcadio Mateo esta tarde, tendrían más o menos el mismo número de votos, 175. Por lo tanto, la situación queda, digamos, totalmente en tablas. Y cualquier acontecimiento no previsto puede hacer que la bola caiga en un sentido o en otro. Y esta tarde, precisamente, se ha producido, o he conocido yo, el acontecimiento no previsto. Me estoy refiriendo a la presencia de Macarena Olona. Macarena Olona, como saben, ayer finalmente le dieron la luz verde para poner en marcha su partido. Le quedan conseguir unos avales, que eso es muy sencillo, porque, por ejemplo, tiene que conseguir 5.000 avales en Madrid, de gente que diga que está de acuerdo con ese partido, 900 en Granada, que es donde va a pasar este fin de semana. Bueno, la señora Olona ha hecho una encuesta, y en esta encuesta parece ser que hay un millón y medio, que ella sacaría en toda España un millón y medio de intención de voto. Y nada más, eso nada más cuando la gente ha sabido que iba a crear un partido, antes de que haya empezado una campaña, donde ya tengo que decirles que se están movilizando montones de votantes, de ciudadanos que estarían dispuestas a votar a ella. Con un millón y medio, y termino, perdóname, con un millón y medio, sacaría entre 8 y 10 escaños. Y eso puede condicionar tremendamente el resultado final, tanto para la derecha como para la izquierda. Bueno, nos deja usted muy preocupado, don Roberto Centeno, porque si se cumplen esos pronósticos sería un auténtico desastre para España. Reciba un fuerte abrazo, como siempre, profesor. Otro para vosotros. Y amigos, miren cómo acaba de cambiar, digamos, todo el tema, ¿no? Lo que dice don Roberto Centeno, si esa encuesta que ellos tienen, que en su momento ya se hicieron, que decían que podía sacar un millón de votos, se cumpliera en realidad. Es cierto que Gaz3 ha dicho que no sacaría escaños, pero si la encuesta que tiene Macarena Lona le da esos resultados, sería un auténtico bombazo a la línea de flotación de ese posible gobierno de centro o derecha. Por lo tanto, el hecho excepcional de Macarena Lona sería, pues, casi una bombona de salvación para el señor Sánchez. Permítanme que tenemos ya aquí en el plató al doctor Juan Jara. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Don Jesús, un placer estar en esta casa, como siempre. Señor Jara, ¿qué pasaría si lo que ha dicho don Roberto Centeno, que esas encuestas de Macarena Lona, fueran realidad, se cumplieran? Es verdad que Gaz3 dice que no sacaría ningún estaño, pero si se diera el hecho de un Frente Popular, donde se junta su marco, donde el Partido Socialista, que eso haría, arrastraría muchísimos escaños, y nos daría prácticamente un empate técnico, si luego se diera también el hecho de que Macarena Lona, bueno, no sacara un millón y medio, pero a lo mejor sacara 300.000 votos o 400.000 votos que irían sobre todo del lado de los demócratas. ¿Eso puede ser puntos que vaya sumando Sánchez cuando le veíamos totalmente desbordado y casi muerto? Efectivamente, don Jesús, la hipótesis de que en esta cortina de humo de estas últimas semanas, y especialmente estos últimos días, donde parece que está la izquierda, la ultraizquierda, todo el mundo de la izquierda radical antidemocrática española está tirándose los tazos a la cabeza para, al final, seguramente a Inestremi llegar a un acuerdo. Y donde hay un universo de micropartidos, podría haber una sola lista entre Sumar y Podemos, o incluso, en algunos sitios, Sumar ir con el PSOE, porque cada circunscripción puede hacer una composición diferente. Y por lo tanto eso... Incluso se podría dar a la lista que Sumar se juntará con Bíldu las vangongadas, o incluso con esta republicana en Cataluña, que eso sería ya un frente popular. De hecho, ese fenómeno, don Jesús, lo único que haría sería reflejar lo que de verdad ha pasado en estos últimos cinco años de triste desgobierno de España. Es decir, no sería nada ni demasiado extraño, ¿no? Más allá de le quítate tú para ponerme yo la confección de la lista, a ver quién va en puestos de salida, que eso siempre es una batalla acampal. En todos los partidos políticos y también en la extrema izquierda, ¿no? Pero eso, digamos, que no es descabellado que pueda suceder, porque es que realmente se han entendido de mil maravillas. Yo, a nuestra audiencia, le diría que este Gobierno, con 120 diputados que tiene el PSOE, ha hecho más legislación grave, impactando nuestros derechos civiles, que tres o cuatro legislaturas antes. En reales decretos de leyes, me parece que han sido 138. Todas leyes muy importantes, regulando derechos que no existen, contra la familia, contra la economía, han subido todos los impuestos. Y eso que no tienen mayoría parlamentaria, han tenido que hacer un Gobierno Frankenstein, como el pueblo español le ha puesto de forma tan simpática. Respecto a la otra parte, al espectro del centro de derecha español, donde yo ubico, sin lugar a dudas, a Macarena Alona, faltaba más. O sea, hay gente que va diciendo por ahí, lo cual parece descabellado, que Macarena Alona apoyaría al PSOE. Yo creo que la señora Alona, en ningún horizonte que se le va a plantear, podría votar a Pedro Sánchez, sinceramente. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero la voy a avalar personalmente para que pueda presentarse. Yo creo que haya competición democrática en cualquier espectro, es una buena noticia. Tenemos que lamentar la pérdida de algunos parlamentarios brillantes de Ciudadanos, pero ahí ese espectro ha quedado disponible para que quien quiera vaya a por él. Ese centrismo liberal que también recogió la UCD en la transición, pues está un poquito huérfano y el señor Núñez Feijóo está haciéndole lo posible.